Este niñito es de mi papá, que ya falleció, y la tenemos a mi mamá, que junto con ella han hecho este pesebre de acá. Tenemos chicos que adoran, en la tarde adoramos nosotros de las 8 de la noche hasta las 12 de la noche. En estos momentos, bueno, vamos a recibir a ellos de acá, que están viniendo de Jujuy. Y sí, los chicos nuestros no pueden estar, pero estamos nosotros. Está mi mamá, que los puede recibir, y también queremos recibir a los otros pesebres para que nos visiten. ¿Es la primera vez que reciben? Es la primera vez, sí. No, ellos vinieron ya hace, este es el tercer año, que están viniendo, sí. Están viniendo siempre, sí. Y sí, vamos a recibir a todos los que nos quieran venir a conocer. Qué bueno. También se reciben, también el pesebre reciben de Palpalá, de Carmen. También, vienen la gente de Tilcara, Pumamarca, Humahuaca. De todo, se hace intercambio de, como es, de visita. Como acá en Mayimara es tradicional, el pesebre, acá en Mayimara hay como 5 o 6 pesebres. En el norte es más tradicional que en la ciudad. Bueno, ahora se está en la ciudad, también se está volviendo muy tradicional. Y bueno, ahora nosotros todos los años estamos recibiendo a la Estrellita Azul, que es un pesebre de la policía de la provincia, bueno, que también sale a visitar distintas regionales. Y de paso, visita acá el pesebre de nuestro padre, que ya dejó de herencia, y nosotros tenemos que seguir trabajando con este pesebre. ¡Gracias!